Hola, bienvenidos a una nueva entrega del ciclo online de la pieza del mes del MUPAC. Traemos para el mes de noviembre una pieza verdaderamente extraordinaria, y yo me atrevería a decir que única en los museos españoles. Para hablarnos de ella, tenemos a su descubridor y estudioso, Diego Alvarezlao, profesor de paleontología en el departamento de geología de la Universidad de Oviedo. El buialmizclero es un mamífero que puede considerarse un auténtico superviviente de las glaciaciones. Hace algo más de dos millones de años, cuando las glaciaciones se extendieron por todo el hemisferio norte, un conjunto de animales desarrolló por evolución una serie de adaptaciones anatómicas que les permitieron vivir en estos climas extremadamente fríos y áridos. A esta comunidad faunística se le denominó la fauna del mamut o mamut fauna, y estaba compuesta por una serie de especies, algunas de ellas realmente icónicas, como pueden ser el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, y también el buialmizclero. Cuando las glaciaciones terminaron, hace aproximadamente unos 10-11.000 años, las poblaciones de estas especies se vieron seriamente reducidas, y algunas de ellas llegaron a extinguirse. Por ejemplo, el mamut lanudo o el rinoceronte lanudo desaparecieron, pero el buialmizclero sobrevivió. De tal manera que el buialmizclero se puede considerar actualmente un vestigio de las glaciaciones, un auténtico tesoro natural. En el año 1986, dos grupos espeleológicos británicos que realizaban exploraciones por cuevas de los picos de Europa documentaron el hallazgo de un conjunto de restos óseos, entre los que destacaba un cráneo, en una cueva cercana a la localidad cántabra de Tresbiso. Estos restos, que fueron inicialmente considerados como pertenecientes a vaca, dieron lugar a que la cueva se denominase cueva cabeza de vaca o Cows Head Cape. En el año 2018, un grupo interdisciplinar de la Universidad de Oviedo, tras obtener los permisos necesarios, recuperó este conjunto de restos óseos, en el marco del proyecto científico Servicio para la Recuperación y Estudio de Restos Fósiles de Mamíferos localizados en cuevas del Parque Nacional de Picos de Europa 2017-2018, suscrito entre el Parque Nacional de Picos de Europa y la Fundación Universidad de Oviedo. El equipo del proyecto está formado por Monserrat Jiménez Sánchez y Diego Álvarez Lau, como investigadores principales, y por Daniel Ballesteros Posada, Pablo Valenzuela Mendizábal y Adrián Álvarez Vena, como miembros del equipo investigador. Entre los restos, destacaba la presencia de un cráneo casi completo, pero a su alrededor había otra serie de restos esparcidos por la superficie de la cueva, de tal modo que la recuperación consistió sencillamente en una recogida superficial. Aunque todos los restos se hallaban cubiertos de colada stalagmítica, se hizo evidente que no correspondían a una vaca. Estos restos fueron trasladados al laboratorio del área de paleontología de la Universidad de Oviedo, donde se procedió a su limpieza y a continuación a su estudio. A partir del estudio de estos materiales, se pudo determinar que el cráneo correspondía a un buey almizclero joven, concretamente a un macho de unos 20 meses de edad. El resto de los elementos postcraniales nos indicaba la presencia de como mínimo dos individuos, además de este individuo joven, otro individuo subadulto. El hecho de que este cráneo corresponda a un buey almizclero joven es en sí una circunstancia excepcional. Aunque el hallazgo de cráneos de buey almizcleros del Pleistoceno no es excepcional, en lugares como Alaska o como Siberia o incluso en algunos lugares de Europa, siempre pertenecen a individuos adultos. Los cráneos de individuos juveniles tienen una morfología muy diferente de las de los adultos, lo cual también hacen de este hecho un hallazgo excepcional. La diferencia entre los cráneos de un individuo adulto y de un individuo joven de buey almizclero son muy evidentes. En primer lugar está el tamaño, el cráneo del buey almizclero adulto es visiblemente mayor. En segundo lugar, el cráneo del adulto posee un grueso, podríamos llamarlo escudo, de queratina sobre su frente que se asienta sobre una superficie rugosa, una exóstosis, que es típica de esta especie. Los individuos jóvenes, como el de Picos de Europa, sin embargo, carecen de esta estructura. Por otra parte, en el individuo adulto los cuernos se disponen primero hacia abajo y luego hacia arriba, adquiriendo una morfología de gancho, mientras que en el individuo joven se disponen hacia los lados, de una forma más o menos horizontal. Aunque los cuernos no se conservan en los ejemplares fósiles, estas estructuras quedan reflejadas en el cráneo del animal, como se puede comprobar en las siguientes imágenes. Dado que los cráneos de individuos jóvenes de bueyas almizcleros son excepcionales en el registro fósil, para hacer un adecuado estudio comparativo del cráneo de picos de Europa, hubo que trabajar con cráneos de bueyas almizcleros modernos. Para llevar a cabo este estudio, fue necesario realizar una estancia en el Museo de Historia Natural de Copenhague, que alberga una de las mayores colecciones del mundo de cráneos de bueyas almizcleros, con casi 300 ejemplares procedentes de Groenlandia, entre los cuales había un cierto número de ejemplares jóvenes de la misma edad que el individuo de Picos de Europa, que fueron muy útiles para el estudio comparativo. Entre los resultados derivados del estudio, se puede destacar que el cráneo de Picos de Europa resultó tener un mayor tamaño corporal que entre sus equivalentes actuales, además de ciertas peculiaridades anatómicas que nunca antes se habían descrito. A partir de su edad estimada, unos 20 meses, y teniendo en cuenta la época de nacimiento de estos animales, entre abril y junio, se pudo deducir que este animal murió en invierno, probablemente entre diciembre y febrero. Se realizó además un estudio de microdesgaste dental, que nos indicó que el animal se alimentaba principalmente de ramas de árboles y arbustos, probablemente sauces y abedules, en el momento en el que murió, lo cual también es compatible con una dieta invernal. El otro ejemplar, del que solo se recuperaron huesos de las extremidades, se estimó que murió aproximadamente en su cuarto de año de vida, teniendo aproximadamente entre 38 y 44 meses en el momento de la muerte. Para conocer la edad de estos ejemplares, se envió una muestra de uno de los huesos, adaptar a un laboratorio de radiocarbono, obteniéndose un dato de unos 35.000 años. Esta es una época realmente muy importante del Pleistoceno Superior, porque en ella se documenta la presencia de otras especies de clima frío, como puede ser el mamut lanudo o el rinocerón teranudo, en diversos yacimientos del norte de la península ibérica. La causa de la muerte de estos animales está muy probablemente en relación con su caída por una trampa natural. Nos referimos a un pozo natural, una dolina, que comunicaría el exterior por un conducto vertical con el interior de la cueva, donde se encontraron los restos, y probablemente la entrada, la boca, de esta trampa natural sería de pequeño tamaño y quizás estaría cubierta por la nieve, teniendo en cuenta que estos animales murieron en invierno, de tal manera que posiblemente por su inexperiencia no serían capaces de advertir a tiempo este accidente en el terreno y caerían por ella, muriéndose bien por el impacto o bien por la inmunición. Este hallazgo tiene además importantes implicaciones paleobiogeográficas. Aunque el bue alnizclero actualmente se encuentra solamente de forma natural en Groenlandia y parte de Canadá, durante las vaciaciones del Pleistoceno Superior su extensión abarcó amplísimas áreas de Eurasia y Norteamérica. En la península ibérica ya se había detectado su presencia en dos yacimientos, de Gerona en ambos casos, pero el yacimiento que aquí se presenta tiene especial relevancia porque constituye el primer hallazgo de esta especie en el ámbito cantábrico. Esto tiene un particular interés porque define un nuevo límite suroccidental en la distribución euroasiática de esta especie. Este hallazgo también presenta importantes implicaciones paleambientales. El bue alnizclero, como sabemos, es hoy un habitante de las regiones árticas. No obstante, durante el Pleistoceno Superior formaba parte de esa gran comunidad faunística que ya se ha comentado, que se denomina la fauna del mamut o mamut fauna, la cual estaba formada por grandes herbívoros adaptados al clima frío, como puede ser, además de bue alnizclero, el mamut lanudo, el riroceronte lanudo, también bisontes, caballos, renos, etc. Y además esta comunidad incluía también a grandes carnívoros, como pueden ser los leones, como pueden ser los leopardos, o como puede ser la llena de las cavernas. El ambiente en el que vivía toda esta comunidad se denomina tundra estepa y era un ambiente dominado por la vegetación herbácea, en la cual los árboles y arbustos también estaban presentes, pero en muy baja proporción. En esta época sabemos que los glaciales aún ocuparían las partes más altas de nuestras montañas. El bue alnizclero es un bóvido de tamaño medio grande que a pesar de su aspecto, más semejante quizá al de un búfalo o al de un bisonte, está mucho más emparentado con las cabras o las ovejas. El grueso pelaje que estos animales poseen en invierno, que prácticamente le llega hasta las pezuñas, les permite vivir en condiciones de extremo frío, de hasta 40 grados bajo cero. A pesar de la amplia distribución geográfica que experimentó este animal durante el Pestoceno Superior, que abarcó gran parte de Eurasia y Norteamérica, a final de las glaciaciones, sus poblaciones se redujeron únicamente a Groenlandia y Norteamérica. Durante el siglo XX se reintrodujeron nuevos animales en Alaska, en Siberia, en Noruega, dando lugar a nuevas poblaciones y garantizando así la supervivencia de esta especie. Podemos considerar, por tanto, que contemplar este impresionante animal es como realizar un viaje en el tiempo. Es como volver a la época de las glaciaciones, en la que nuestros antepasados del Paleolítico vivían en cuevas y se protegían del frío con sus pieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!